¿Sabías lo hermoso que es Dubái? Vamos a visitar Dubái. A lo largo de la costa del Golfo Pérsico y en la esquina noroeste de los Emiratos Árabes Unidos es donde encontrarás Dubái. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Dubái es la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos y la capital del Emirato de Dubái que tiene el mismo nombre Yuhay. Dubái ocupa el puesto 20 en la lista de las ciudades más caras del mundo. La tribu álabo falaisa del pueblo Vanityas fundó la ciudad de Dubái en el siglo XIX. Después de su fundación permaneció bajo la soberanía del Reino Unido hasta el año 1892. Sin embargo, la ciudad comenzó a expandirse rápidamente a principios del siglo XX. Como consecuencia, Dubái es un centro muy importante en toda el área árabe en la actualidad. Sirve como un importante puerto y centro comercial para la región. En primer lugar, el hallazgo de petróleo trajo una nueva dimensión a la metrópoli. Además, en el mundo en el que vivimos hoy, Dubái es una metrópolis mundial y un centro de negocios que ocupa el primer lugar en muchas categorías económicas. Personas de todo el mundo han estado prestando atención a los últimos desarrollos que se han realizado en la infraestructura y otros elementos estructurales. El Acuario de Dubái, que se encuentra en la planta baja del centro comercial de Dubái y se considera uno de los destinos turísticos más populares de la ciudad, alberga más de 140 tipos diferentes de vida marina. Incluso si hay una vista gratuita disponible desde el centro comercial. Lo más destacado de una visita aquí es visitar el zoológico submarino que cuenta con tubos de paneles de vidrio, de tres pisos de altura que se extienden a lo largo de la atracción y ofrecen vistas de 270 grados, a lo largo de su longitud. Bucear con tiburones tigre y de arrecife son solo dos de las muchas experiencias acuáticas y cosas que acerque. Están disponibles para los visitantes del Acuario de Dubái, además de ver la gran cantidad de vida marina que se encuentra en el acuario. Otras actividades incluyen ver la gran cantidad de vida marina que se encuentra en el acuario. Dar un paseo en barco por algunas islas conocidas por su alto nivel de lujo Dubái. Dar un paseo en barco por la famosa Panjumeira, una chipiélago artificial que se formó al recuperar tierras a lo largo de la impresionante costa de Dubái. Sorprendentemente, Jumeira es tan grande como 800 campos de fútbol y tiene la apariencia de una palmera debido a su diseño. Mientras disfruta de la calidez del sol a bordo de un yate alquilado, puede disfrutar de la gente que realiza sus actividades cotidianas a lo largo de la costa. Una vez que haya regresado a tierra firme, puede tener algo de tiempo para disfrutar de las atracciones de los mejores hoteles de la zona, donde puede bucear alrededor de la recife artificial único que se construyó hundiendo a propósito dos aviones de combate supersable EFL-100. Esta es una hazaña bastante increíble. Una de las atracciones más nuevas en Dubái es un marco gigante de 150 metros de altura y se encuentra justo en el medio entre los distritos antiguos de la ciudad que se amontonan alrededor del arroyo y la expansión contemporánea de la ciudad. Dentro encontrarás una serie de galerías que te llevan a través de la historia de la ciudad y examinan el legado de los Emiratíes. Después de eso, se dirigirá a la Plataforma del Cielo, que cuenta con vistas espectaculares del Dubái antiguo y contemporáneo que se pueden capturar desde las plataformas de observación allí. Después de eso, deberías pasar por la futura exposición de Dubái, que presenta una interpretación de cómo sería una visión futurista de la ciudad. Visita una ciudad de canales artificiales Dubái Marina es una ciudad de canales hecha por el hombre que se estableció en 2003 y tiene vistas impresionantes y notables además de una gran cantidad de playas y senderos para caminar. A lo largo del puerto deportivo hay una gran selección de tiendas y restaurantes, algunos de los cuales tienen precios asequibles para acomodar a aquellos con un presupuesto ajustado. Explorar este puerto deportivo te da la oportunidad de investigar una proeza de la ingeniería que incluso la fauna local parecía admirar. A pesar del hecho de que el canal está hecho por el hombre, no es raro ver ballenas nadando en el agua una vez que han entrado desde el océano circundante. Está situado al sur del centro de la ciudad y cerca del océano. Uno de los complejos comerciales más grandes del mundo con más de 1.200 tiendas. El Centro Comercial Dubái es uno de los centros comerciales más grandes del mundo y tiene un destino de compras y entretenimiento amplio y actualizado que satisface a las familias con una multitud de actividades tiendas, minoristas que venden arte y moda e incluso un acuario completo. Este centro comercial cuenta con más de 1.200 tiendas diferentes que incluyen nombres de grandes almacenes, mundialmente conocidos como Blooming Dales, así como una sección llamada Fashion Avenue que se dedica a vender la alta costura más actualizada. Puedes descubrir todas las marcas más lujosas aquí como Dior y Fendi. Hay una pista de patinaje sobre hielo cubierta que es del tamaño de la pista olímpica y... También hay un acuario de Dubái y un zoológico submarino en las instalaciones donde los visitantes pueden presenciar una vida marina única en el corazón de la ciudad, como en todos los centros comerciales respetables. Hay una gran cantidad de patios de comidas y alternativas para comer sentados. El Burj Al Arab en Dubái es el hotel más alto del mundo con una asombrosa altura de 321 metros, en su propia isla artificial frente a la costa de Dubái. Por la noche, la fachada del edificio se ilumina con un espectáculo de luces coordinado que presenta varios colores. La estructura fue diseñada para imitar la venta ondulante de un DAU. El Burj Al Arab es uno de los hoteles más lujosos del mundo y las suites más costosas cuestan más de 15 mil dólares por una sola noche. Este hotel es uno de los más caros del mundo. Para aquellos que no tienen acceso a una línea de crédito infinita, la mejor manera de disfrutar de la extravagancia es hacer una reserva para el té de la tarde en el Bar Skyebju, en el nivel 27. Hay un gasto mínimo necesario. Además, los no invitados tienen la opción de reservar una cena en el submarino. Restaurante Almaraque cuenta con paneles de vidrio del piso al techo en las paredes del comedor que permiten a los comensales ver la vida marina mientras comen o almuerzan en el restaurante estilo California Fusions Cup. Ambos restaurantes están ubicados dentro del mismo complejo. La cartilla cultural e histórica que todo viajero debe tener. En el Museo de Dubai puede aprender sobre la historia de Dubai, así como la historia del país en su conjunto aprender sobre la extraordinaria transformación de la ciudad de Uru. Remanso somnoliento en una próspera metrópolis contemporánea mientras explora cabañas de caña recreadas y un soco de la laera de las perlas, entre otros artefactos intrigantes en este museo. El Museo de Dubai está ubicado en el histórico Fuerte Al-Faidi, que es el edificio más antiguo de Dubai que sigue en pie. Fue construido a principios de la década de 1970 como una forma de preservar la forma de vida tradicional que había existido en Dubai antes de que la impresionante reinvención de la ciudad comenzara a materializarse. Crucero por la playa con la brisa soplando en tu cabello Muchos turistas que vienen a Dubai hacen excursiones al desierto árabe como parte de sus vacaciones. Hay una gran variedad de compañías de turismo que pueden llevarlo al desierto para romper la arena en un cuatro. Por cuatro, incluida la emocionante actividad de hacer vacío o explorarlo a un ritmo más pausado encima de un camello complaciente. También existe la opción de pasar la noche en el desierto en un campamento privado en el desierto donde se le servirá un festín de barbacoa amenizado con música y se le dará la oportunidad de hacer danza del vientre. Los safaris por el desierto temprano en la mañana brindan lo que probablemente sea el comienzo más encantador de cualquier día que pase en Dubai. Esto también significa que no tendrás que preocuparte por el transporte durante el resto del día mientras exploras. La ciudad Sorprendentemente, alcanzando una altura de 828 metros de altura, el Burj Khalifa debe estar en cada lista de cosas que hacer en Dubai, ya que es el monumento más emblemático de la ciudad. En la plataforma de observación superior del Burj Khalifa, que se encuentra en el piso 124 de la estructura más alta del mundo y seguramente será el punto culminante de cualquier viaje al Medio Oriente. Los huéspedes pueden experimentar la emocionante sensación de estar en la cima del mundo al atardecer. Mirar hacia abajo y sorprenderse con los brillantes lugares de Dubai que se encuentran debajo de usted. También puede tomar el sol en su moderno patio exterior si lo visita durante el día. Debido a que el Centro Comercial Dubai está ubicado en la base de la torre, puede ir de compras mientras espera que la línea para el ascensor a la cima se acorte. La cola para subir a la cima puede ser muy larga. Admira la representación mística de Dubai. La gran mezquita en Bir Dubai alberga el minarete más alto de Dubai, que exhibe alturas impresionantes. Con una asombrosa altura de 70 metros, la torre alberga 45 cúpulas más pequeñas además de 9 cúpulas más grandes. Cada cúpula está adornada con hermosos paneles de vidrieras que brillan cuando se exponen a la luz. La gran mezquita es uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad y las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde son momentos ideales para pasear por ella y escapar del calor abrasador del sol durante la mitad del día. La carretera Seixade es la carretera principal que atraviesa el Centro Comercial Central Contemporáneo de Dubai. A lo largo de la totalidad de esta amplia calzada de ocho carriles, los edificios de gran altura hechos de vidrio cromado y acero se elevan hasta el horizonte a intervalos regulares. Es una de las mejores ubicaciones privilegiadas en el suelo para disfrutar de las vistas de los mundialmente, famosos rascacielos de Dubai. Entre la rotonda y la primera intersección, la mayoría de los centros comerciales de renombre de Dubai se encuentran a lo largo del curso de la carretera. Las principales atracciones se encuentran a lo largo o justo al lado de la franja entre estas dos intersecciones. El Parque de Oro y Diamantes en Seixade Road es una ventanilla única para los aficionados a la joyería con 118 productores y 30 comerciantes bajo un mismo techo. La Torre de Comercio Mundial de Dubai cuenta con una plataforma de observación en su nivel superior que brinda a los turistas vistas panorámicas una opción más económica que el Burj Khalifa. Háganos saber lo que piensa en los comentarios. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto. ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.